Poco más de cinco años tuvieron que pasar para que la máquina regresara a la final de la Liga MX. Con un gol de Milton Caraglio validado por el VAR, el cruz azul venció 1-0 al Monterrey, 1-1 global, para calificar al duelo por el título del torneo Apertura 2018. Caraglio fue el protagonista del partido. El delantero fue la apuesta de Pedro Caixina en el once inicial y le terminó resultando. La primera de peligro llegó al minuto 14 en un ataque de la máquina por la banda izquierda. Adrián Aldrete metió un centro que el número 9 remató de cabeza pero a un lado del poste de la portería defendida por Marcelo Barobero. Una oportunidad inmejorable para los de Pedro Caixina llegó al 33, cuando nuevamente Caraglio metió un disparo desde afuera del área. Barobero escupió y el balón le quedó a Roberto Alvarado, que fue derribado por Nicolás Sánchez. El árbitro Fernando Guerrero no dudó en señalar la pena máxima, misma que sería desperdiciada por el sudamericano. Pero vendría la revancha para Caraglio gracias al videoarbitraje, Bar. Al minuto 55, Barobero volvió a equivocarse al dejar un rechazo el centro tras un disparo de larga distancia por parte de Adrián Aldrete. El balón le quedó al delantero argentino de la máquina, que definió de derecha cruzado. El abanderado decidió anular el tanto, sin embargo la jugada fue revisada en el Bar, que validó el tanto del pase celeste. Por los rayados, Rodolfo Pizarro tuvo que abandonar el partido a los 35 minutos producto de una lesión muscular en el muslo izquierdo.